¡Viva México, cabrones! ¿Y dónde está ese tiche y grito mexicano, cabrones? ¡Y dice! ¡Y fiel! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¿Y qué es ese tiche y grito mexicano? Yo te quiero ver como tus chambolitas de jardinero Y yo te quiero ver como tus chambolitas de jardinero Y yo te quiero ver como tus chambolitas de jardinero con su amor. Para cómo bailar, ahorita vas a ver mi voz. Y arriba mi gran chocón. Y arriba mi gran chocón. Y arriba mi gran chocón. Y aquí lo hace fuerte, compás. En el polvo que no se pide porque no te vengo a morir No te vengo a los malas, un día vienen los olores ¡Dice! En el polvo que se pide que sos elto de la bola ¡Si quiero! ¡Luego faremi feliz, vaquilla que estás en la pistola! ¡Y arriba el diverso! Y surco chiquitina Y nos vamos hasta pronto por eso 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 Y nos vamos hasta pronto por eso